A partir de hoy tienes una misión, creer en ti mismo. Estoy segura de que somos el resultado de lo que creemos, nos convertimos en lo que pensamos que somos, y eso es lo que construye nuestro destino. ¿Qué pendientes tenemos? Siento que podemos contestar mensajes, tenemos un montón de no leídos, ¿ok? Te voy a leer este que siento que está muy intenso. Sara, hola, me presento. Soy tu paisana de la ciudad de Suatillo, Coahuila. Salí embarazada cuando apenas empezaba mi carrera como diseñadora de modas. Ahora vivo en la Ciudad de México con mi novio. Vi tu conferencia en red y lloré. Me dice mis conocidos, bájate de la nube, ya no vas a hacer vestidos, todo va a cambiar. Ay, pero qué conocidos son esos, qué gente más horrenda. No, espérate. Mi bebé nació hace casi un mes, y tanto ese mes me le he pasado triste y llorando, porque extraña ser vestidos, pero al mismo tiempo sé que mi bebé me necesita. Recúrate ir para pedirte un consejo profesional. Está muy cañón. Ay, es que como que mucha gente piensa que no se puede ser exitosa profesionalmente y mamá. Pero es que sí está cañón, o sea, no está nada sencillo. No está fácil, pero es una cosa de un chip mental. O sea, imagínate cómo le hacen las europeas que todas trabajan y todas tienen hijos. Está rarísimo pensar que no se puede. Ve, yo creo que lo más importante para una mujer, antes de siquiera pensar en una vida personal, es crear una profesión. Porque lo demás sucede, o sea, sucede, y cuando ya tienes hijos, cuesta un poquito más de trabajo porque ciertamente te tienes que dividir. O sea, sí, sí es una realidad, sí tienes unos hijitos, sí tienes que llevarlos a sus clases, sí tienes que, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba embarazada de Mateo, pues yo no tuve el apoyo del papá, nunca. Y aún así, no solo salí adelante, sino que me di cuenta de lo fuerte que era. Cuando te das cuenta del verdadero amor y lo que realmente eres capaz de hacer por un hijo, te haces invencible. Pero ahí te va, le vas a poner esto. Vas. Querida, ¿cómo se llama? Querida, espérame, Laura. Querida Laura, eres muy afortunada por contar con el apoyo de la persona con la que tuviste este bebé. Porque dale todo el amor, que es lo único que ellos necesitan en esta etapa, pero jamás te olvides de ti. Y cuando eres mamá y profesional a la vez, creo que es muy importante entender que la organización es la clave para el éxito. Si tú organizas bien tu casa, quien te apoye, obviamente quien esté a cargo de tus hijos mientras tú tienes que trabajar, tiene que ser alguien súper de tu confianza. Pero algo que entendí es que si tú descuidas a tus hijos de chiquitos, el problema de mayor es terrible y entonces sí se acaba tu profesión. ¿De qué sirve tener todo el dinero y todo el éxito si tienes un hijo con alguna crisis emocional o con alguna adicción? Eso sí ya no te lo perdonas. El balance es lo más importante. No puedes solo dedicarte a trabajar y solo dedicarte a tus hijos. Y menos hoy en día, menos en el siglo XXI, donde es tan importante que el papá y la mamá trabajen. Y hay que cuidarlos hasta el momento donde ellos puedan volar solitos. Por eso hay que enseñarlos a ser independientes emocionalmente. O sea, los niños tienen que sentir de pronto que no todo está solucionado. Y de pronto el no. Y claro que el no es el mejor regalo que una mamá le puede dar a un niño. Nani. ¿Qué pasó, mi amor? No puedo dormir. ¿Por qué? Tengo nervios mañana en la escuela. ¿Por qué tienes nervios, mi amor? No sé, siento que alguien va a entrar a la escuela. Mi amor, pero tu escuela es la más segura del mundo. Nadie puede entrar ahí. No sabes la cantidad de seguridad que hay. Pero entiendo que estés nerviosa con todo lo que hemos oído últimamente, ¿verdad? ¿Y qué quieres que haga, mi amor? No sé, es que puedo dormir contigo. No, mi amor. Acuérdate que cada quien tiene su cuarto y tienes que ser independiente. ¿Quieres que te acompañe de regreso a tu cuarto? Vamos. También esta culpabilidad de las mamás que trabajamos de, trabajo un chorro, entonces le doy todo. Ajá, sí, en eso lo he visto muchísimo. Claro. Entonces, mamá, quiero comprar 40 legos. Sí, 40 legos. Quiero ir de... Sí, todo sí. Sí, pero además eres un burro en la escuela y además no eres capaz de terminar un trabajo tú solito, pero eso sí tienes el mejor viaje. No. O sea, es como si no puedes sentir esa culpa y en base a eso educar a tus hijos. Yo cuando tenía 25 años o 23, no sabía qué iba a pasar y tenía tantos miedos. Y hoy que tengo 40, pienso y veo para atrás y digo, si tan solo no hubiera tenido miedo, porque ¿sabes qué? El miedo te paraliza y te hace no ver lo que eres capaz de ser. Si yo hoy pudiera regresar el tiempo a mis 25 cuando tenía miedo de si me iba a enamorar, si iba a tener hijos, ve. A lo mejor el papá de mis hijos, los papás de mis hijos no son los amores de mi vida. Sin embargo, me dieron el mayor amor de mi vida. El hombre que te apoya para crecer profesionalmente no necesariamente es el que conoce a los 20 ni a los 25. Y entonces tú vas sorteando la vida como se te va poniendo. Lo que no puedes es cerrarte en el miedo y decir, ¿y qué va a pasar de mí? Si todas pudieran ver lo que yo veo después de que ya pasé por ahí, si no hubiera tenido miedo, he logrado mil cosas, pero sin miedo hubiera logrado 200 mil. Como que a la gente se le olvida tener fe en sí mismo. O sea, sin eso no puedes lograr nada. Creer en lo que tú eres y en lo que quieres. Tus hijos se van ahí, quizá tu esposo se va a ir. ¿Y quién eres tú? O sea, no se les puede olvidar quiénes son ellas. Me encantaría que se lo escribas y le pongas. No te olvides de ti, eso es lo más importante. Si él te apoya y te sigue en el camino que tú vas a seguir, qué padre, gracias a Dios así es. Pero si no, sigue adelante tu camino. No dejes de hacer lo que tú soñaste siempre porque al final nadie te lo va a agradecer. Una vez una amiga me dijo, tener hijos y regresar a una vida profesional suena tan difícil. Sin embargo, tener una vida profesional y luego buscar tener hijos es mucho más sencillo. ¿Me entiendes? O sea, es más sencillo encontrar la otra parte después de que eres tú. Pero, ajá. Después de que lograste una familia, intentar empezar algo cuando ya todo el mundo te rebasó. Hay años que son clave en tu desarrollo profesional. Y es de los 20 a los 30. Son claves. Si tú quieres empezar a los 35, claro que puedes. Claro que puedes ser exitosa a los 40. Claro que a los 60 puedes hacer Harry Potter. Y son años clave. Hoy yo puedo estar aquí trabajando contigo y me puedo ir una semana de vacaciones si así lo requiere mi cuerpo y mis hijos. Y si no, no. Pero ya lo trabajé y estuve 30 años sin seguir. Rodearte de gente increíble, positiva. Exitosa. O sea, me acuerdo que mi abuelita me decía, no te juntes con esa gente. Se pega. Se pega lo perdedor. Se pega lo mañoso. Se pega lo feo en las personas. Entonces, ¿cómo sabes que ya llegó ese momento en el que puedes decir, ah, pues sí, ya puedo tener una familia? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sabes que es el momento adecuado? Nunca lo sabes. ¿Sabes? Nunca lo sabes. A veces te llega. A veces lo buscas. Nunca estás realmente preparada para tener hijos. Porque no sabes lo que es tenerlos hasta que los tienes. Nadie tiene la llave de la respuesta de cuándo estás listo para hacer una familia. Un hombre no piensa en casarse antes de haber trabajado y tener con qué. Y una mujer, no, una mujer se siente esperada a que llegue el principio azul. Y decirle, vamos a casarnos. ¿Qué? ¿Ya tienes para la casa? Sí, ya tengo para la casa. ¿Ya tienes para la comida? Ah, pues vale, vamos. ¿Y la mujer qué? Sí, claro. O sea, ¿por qué una mujer no dice, me voy a preparar? Voy a ser una chivísima. Voy a ser profesionalmente lo mejor que puedo hacer para pensar en tener hijos. Porque si algún día económicamente este chico no puede responder, yo pueda tener la libertad de poderlos meter a un colegio, de poderlos llevar de viaje. Y no depender ni ponerte vulnerable ante estas situaciones donde un hombre se encarga de ti. Sí, de tu vida. No es tu papá. O sea, qué padre que un hombre sea el proveedor. Qué delicia, me encantan los proveedores. Yo amo que provean. Pero que tú no estés en la tonta esperando a que eso suceda. Mientras ellos están creciendo, tú también estás creciendo, ¿sabes? Sí. ¿Qué pasó, Paulita? ¿Todo bien? Ven. ¡Sebastián! ¿Qué hace? Sebastián es lo máximo. Oye, mi amor, ponte a leer el libro de Machu Picchu, porque acuérdate que vamos a ir a Machu Picchu y tú eres la que me vas a explicar todo.